Sus fanáticos lo aman. Millones cantan sus canciones. Pero solo una mujer lo llevó a la gloria. Desde este momento mi voz, nada más va a ser para cantarte a ti. Clara era todo lo que él necesitaba para vivir. Nunca un hombre amó tanto a una mujer. Y su historia de amor se convertirá en tu canción favorita. Rafael Orozco, el ídolo. Gran estreno el 9 de junio solo por Pasiones.